Por la falta de jurado, fue reprogramado el juicio contra el preso político Dorling Montenegro, originario de Wiwili, departamento de Ginoteca. En el juzgado primero de Distrito Penal de Juicio de Ginoteca, iba a dar inicio el juicio oral y público en contra del preso político Dorling Antonio Montenegro Muñoz, a quien el Ministerio Público de Ginoteca lo acusa por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación o tenencia ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravadas. Cabe mencionar que la Honorable Judicial citó a un buen número de ciudadanos calificados para integrar jurado, pero solamente comparecieron seis ciudadanos de Ginoteca al llamado del judicial. Y después que el Ministerio Público y la Defensa realizaron preguntas a cada uno de los candidatos a miembros de jurado, la defensa optó por recusar a dos de esos seis candidatos y al quedar solamente cuatro candidatos no se pudo integrar a jurado o tribunal de jurado por imperio de la ley, ya que en teoría se necesitan seis personas. Ante esa circunstancia, la judicial reprogramó la audiencia de juicio oral y público previo a la audiencia de integración de jurado para el día 17 de febrero a las 9 y 30 minutos de la mañana. Montenegro es miembro de una reconocida familia de opositores al gobierno de turno que han denunciado represalias políticas por mantener en firme su ideología. Personas notoriamente conocidas como opositores al gobierno de Nicaragua, especialmente en el municipio de Wuywili, quienes lideraron muchos de los tranques o los tranques principales que fueron instalados en el año 2018. También es importante señalar que el hermano de Dorling, Oliver José Montenegro Muñoz, se encuentra en este momento purgando una pena de 10 años en el sistema penitenciario de Matagalpa, ya que él, igual que su hermano, son presos políticos y fueron criminalizados por su amplia oposición. De la familia Montenegro, también hay que resaltar que hay cuatro miembros de ellos que fueron asesinados durante el contexto del año 2018 y que organismos de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, tiene documentada estos asesinatos. La defensa de Dorling la está ejerciendo el CENIT y el día 17 de febrero, pues vamos a regresar a la judicatura de Ginoteca para el inicio del juicio y también la integración de jurado. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12